Invitamos a todas las personas en proceso de reincorporación que se encuentren en la ciudad de Neiva para que participe de Expo Familia, una feria de servicios que se va a realizar en el Club Los Lagos entre el 12 y 13 de junio. Más de 30 empresas van a presentar toda una oferta de servicios y capacitación para el acceso a la vivienda. Esto acorde con las instrucciones del señor presidente Iván Duque de fortalecer el arraigo a la legalidad de todas las personas que le estén apostando a su proceso de reincorporación. Hacer que participe, pero también trabaje de la mano con las entidades para que pueda acceder a ese sueño tan honorado, tener vivienda.